El día de hoy se congregaron tres grupos de manifestantes, quienes cerraron la vialidad de la avenida Ventura Puente a la altura de la Secretaría de Finanzas. Integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, junto con empleados del C4 y con Pesca, tomaron las vialidades. Todos demandan el pago de quincenas vencidas, así como otras prestaciones. Esta triple manifestación causó caos vial en la ciudad. Para Quasar TV, César Hernández. Quasar TV, las noticias en breve.